Que presiento. Una extraña sensación, él no lo nota, me vuelvo loca, ¿cuánto sabrá lo que siento por él? No sé qué debo hacer, no sé lo que sucederá, en donde todo acabará, como quisiera estar con él y ser su compañera fiel. Por más que quiero compartir mis sentimientos y lo que pienso, será mejor que no le hagas saber lo que siento por él.